Hola a todos, yo soy Víctor Hugo y estamos aquí en su programa Heroica. El día de hoy hablaremos sobre Nirvana, una banda que con solo tres álbumes de estudio logró marcar a toda una generación y sigue vigente a más de 20 años de su separación. Nirvana es una banda originaria de Seattle. Kurt Cobain desde pequeño comenzó a desarrollar sus habilidades con sus instrumentos. Es en la secundaria cuando conoce a Chris Novoselic, quien rechazó varias ofertas de unirse a Nirvana. Kurt, tras abandonar la escuela y no encontrar trabajo, fue sacado de su casa y terminó durmiendo en las calles. Después de esto se vuelve a encontrar con Chris, quien finalmente acepta crear una banda con él. Tras varios cambios de bateristas, finalmente quedó Chad Channing, con quien se grabó su primer álbum, Bleach. Antes hubo conflictos en la banda, lo que provocó la salida de Chad. Ahí fue donde encontraron a Dave Grohl, la clásica alinación de Nirvana, finalmente estaba formada. En 1990 comienza la producción del álbum que los lanzaría a la fama mundial, incluso desbancando el Dangerous de Michael Jackson. Estamos hablando de Nevermind. Lanzado en septiembre de 1991, el álbum fue un completo éxito y contiene temas que han perdurado hasta hoy como lo son Smell Like Teen Spirit. En 1993, con tan solo dos semanas de trabajo, grabaron su último y tercer álbum, In Yutero, otro gran éxito para la banda, manteniendo su sonido a pesar del éxito conseguido. El 1 de marzo de 1994, Nirvana da su último concierto en Alemania. El 8 de abril, Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle. Las razones de su éxito fueron varias, entre ellas que no seguían tendencias, siempre intentaban ser originales, se arriesgaban a buscar nuevos sonidos, experimentaban con distintos géneros, entre otras cosas. Su increíble energía en el escenario sin duda también fue algo clave. Les bordaban todos esos sentimientos, impregnaban en el público esa sensación de brincar y de correr, de sentir esa adrenalina en el cuerpo. Se mantuvieron fieles a su música, lo hacían por el gusto hacerla sin sacrificar su identidad. También tenían ritos muy pegajosos como lo son Come As You Are. La banda no solo tenía cosas buenas, hay cosas que definitivamente hicieron mal, como el llevar esa vida de excesos que los llevó a la muerte de uno de sus integrantes. Por último, les recomendaré tres canciones para comenzar a escuchar Nirvana y sé que les puede encantar. Número 3 se encuentra la canción final del último álbum, In Utero. Se siente como una canción de despedida, algo lenta pero que definitivamente transmite esa amenidad que pocas canciones hacen. Desde luego despertará en ti ese sentimiento de paz. En el puesto número 2 tenemos Strange, una canción más movida que la anterior, con un ritmo vocal y de guitarra bastante pegajoso al más por estilo de Nirvana. En el puesto número 1 tenemos Breathe, 100% energía. Al escuchar el riff, la adrenalina se apoderará de ti. Está llena de caos hasta llegar al coro donde se vuelve un poco más rítmica. Sin duda es de las mejores canciones de Nirvana, donde todos los instrumentos se conectan de manera magistral para conseguir inquietarte, sacudirte y elevar tus emociones. Espero que les haya gustado, los esperamos la siguiente semana. Recuerden darle like y suscribirse. Gracias. 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 Gracias.